Música Vamos a crear un nuevo proyecto y en el PLC vamos a seleccionar un CJ1M con CPU21 que es el que tenemos comunicación Tollbus en principio me voy a conectar a él y me voy a traer la tabla de entradas y salidas para así no tener problemas entonces, primero lo que vamos a hacer es habilitar el contador de alta velocidad como lo tenemos conectado al encoder lo tenemos al contador cero, pues vamos a hacerlo nos iríamos a la configuración del PLC, doble clic y avanzamos hasta entrada incorporada la pestaña de entrada incorporada y ahí tengo las opciones de contador de alta velocidad y de entradas de interrupción me iría al contador de alta velocidad cero y seleccionaría utilizar contador en principio, como lo vamos a ver manualmente lo vamos a poner a 60 kHz modo de contaje podría ser modo lineal es decir, hasta el infinito y más allá o infinito, ¿no? que es el... los cuatro billones y pico y los... o en modo circular estableciendo un valor máximo de contaje pues lo que hemos dicho si quisiera seccionar una cinta o un posicionamiento pues cada unidad de cinta son cuatro mil trescientos veintiocho entonces cada vez que llegue a cuatro mil trescientos veintiocho pulsos se me pondrá a cero en este caso lo vamos a dejar en modo lineal vamos a dejar que cuente hasta donde quiera bueno, hasta donde pueda restaurar este es el reset lo vamos a dejar en fase Z y software y después el tipo de encoder que tenemos conectado en este caso es un encoder de fase diferencial muy bien hacemos los ajustes nos conectamos al PLC y le vamos a transferir solamente la configuración donde hemos dicho que estaba el controlador de alta velocidad en el A270 con un formato de... exactamente entonces en... en DINT así sabemos si va para adelante o para atrás y ahí... vaya por Dios que me ha dejado mal el mío me ha dejado mal a vosotros os cuenta yo confiaba en que no contara pero como está... estaba ya configurado y habilitado de la última vez que se usó lo normal es que no cuente bien en mi caso me ha dejado mal y sin necesidad de reiniciarlo ya me está contando simplemente porque estaba... ese contador estaba habilitado ya en la configuración si a vosotros os pasa que no os cuenta os está contando entonces lo apagas el PLC y lo vuelves a encender y en ese caso ya verás como ahora sí que cuenta siempre que se le hace un cambio siempre que se habilita un contador de alta velocidad hay que apagar y encender el PLC bien otra cosa que hay que tener en cuenta es si cogéis el PLC y lo pasáis a stop vemos ahí el olor de contaje en principio no pasa nada el valor pero fijaos eh tengo el PLC en stop y el contador sigue contando lo estoy moviendo y cuando lo vuelva a poner en run esto es lo que pasa siempre que se reinicia el PLC siempre que rearranca de una parada de stop el contador de alta velocidad se pone a cero entonces si necesito conservar el valor de posición lo tendría que hacer por software mover ese contador a un área la que sea de contaje un área remanente o un DM o un H y volverlo a cargar cuando reinicie normalmente no se trabaja con el A270 el A270 es el área interna del PLC donde está almacenado la parte de contaje en programa normalmente lo que se utiliza es una función el PRV para la lectura del contador de alta velocidad eso se lleva un área D y a partir de el dato del contador que tenemos en el área D es con lo que normalmente se trabaja vamos a hacer un ejemplo en este caso ¿cuándo quiero que esté contando? pues podría hacerlo siempre pues peón instrucción PRV ¿de quién? ayuda de instrucción en los PDFs y en los manuales está todo comentado pero la ayuda de instrucción instrucción tenemos primero el puerto es decir el PRV se utiliza tanto para los contadores de alta velocidad como para las salidas de pulsos es decir el PRV se utiliza para muchas cosas le tengo que especificar primero el puerto después el dato de control y donde lo quiero depositar puerto ahí tenemos salida de pulsos 0 salida de pulsos 1 salida de pulsos 2 o 3 estos en principio solamente para el CJ el CJ2 y en nuestro caso lo que queremos hacer es un contaje de alta del contador de alta velocidad 0 entonces mi puerto mi especificación de puerto será esa 10 almohadilla 10 si quisiera utilizar si quisiera utilizar entradas de interrupción u otros contadores pues ahí tendríamos las instrucciones se utiliza para todo esto también para las salidas PWM entonces puerto 10 datos de control con PRV yo puedo hacer varias cosas puedo leer el el PV que es el present value el valor actual del contador leer el estado saber si está contando si está hacer una lectura de rango de comparación el resultado de una comparación por rango etcétera entonces dependiendo de lo que quiero hacer ¿qué es lo que quiero hacer ahora? leer el valor del el valor actual del contador por tanto 0,0 y donde lo quiero depositar en el área de datos que quiera por tanto pondremos PRV almohadilla 10 porque es el contador alta velocidad 0 almohadilla 0,0 0 porque lo que quiero es leer el el valor del contador y lo quiero depositar en D50 por ejemplo muy bien y ya que estamos ahí vamos a incluir por ejemplo un reset por ejemplo con la entrada 0,0 vamos a activar el bit de reset del contador de alta velocidad 0 que ya os tenéis que saber que es el ¿cuál es? el A531.00 a ver yo me lo sé porque como lo hago de vez en cuando pues te lo acabas sabiendo pero si no manual de dispositivo y ya que estamos aquí también vamos a ver el con la entrada 0,1 vamos a activar el A531.08 que como todos sabéis es el bit de puerta ya está venga pues vamos allá nos conectamos y se lo cargamos la configuración ya se la he cargado antes por tanto se la quito y ahí debiera tener el contador en cuanto lo mueva ahí está se me mueve vamos a verlo en decimal vale ahí lo vemos en decimal o en decimal con signo si se sirve para adelante o para atrás pero este valor tened en cuenta que no es del todo fiable o por no decir que no es nada fiable porque ahí solo me está mostrando un canal cuando el contador de alta velocidad utiliza dos voy a hacerle un reset se ha puesto a cero no padre ¿por qué? porque si recordamos lo teníamos ajustado el reset era fase Z más software entonces manteniendo activado el reset voy a mover el contador hasta que llegue al cero ¿veis? ahí ha llegado al cero ¿vale? pues ahí es cuando se me pone a cero realmente cada cuántos pulsos se me va a poner a cero cada 400 mientras yo lo tenga ahí esta entrada activa si fuese un encoder de mil pulsos por vuelta pues entonces sería cada 4000 si fuese de 200 pulsos por vuelta cada 800 bueno voy a quitar el reset y voy a activar la puerta y ¿qué pasa? se me congela se me congela el contador si la desactivo ya puedo seguir contando la activo es la interrupción de contaje sin puesta a cero si hay si hay si hay rechazo sigue contando con que tengas la puerta activada o sea si ahora si lo hace el cero sigue contando el A531 normalmente no se deben activar los dos es decir o lo reseteas o utilizar la puerta con esto ya podríamos hacer cosas es decir con lo visto hasta ahora ya podríamos utilizar el contador para hacer algún programa por ejemplo que para hacerlo bien podríamos hacer alguna comparación cuando mayor o igual de 50 pero realmente si nos damos cuenta el contador trabaja en doble canal lo que realmente tendríamos que hacer aquí es una comparación L la comparación de doble palabra cuando sea mayor que de 50 sea mayor que cero por ejemplo y menor L de 50 de 2.500 entonces activame la salida 1.00 por ejemplo se lo cargamos lógicamente como hemos empezado en cero ahí tendríamos si me voy hacia atrás nada y si me voy hacia adelante hasta que llegue a 2500 voy a tener la salida activa y en cuanto pase 2500 se me desactiva estos programas son cortos y no hay retraso apreciable esto entonces no ser una interrupción en el tiempo de escala exactamente el retraso que tienes hasta que refresque pero bueno con esto ya en principio podemos hacer cosas tenemos otra función PRV2 que es muy conveniente que nos da la medida de la velocidad RPM y el total de vueltas y te lo hace directamente es decir nuevamente estas cosas lo que te hacen es te ahorran mucho trabajo de software tú lo podrías hacer es decir si yo sé que el pulso es de tantas entonces te pones a hacer cuentas y cada 400 sumame uno pero bueno si te lo da hecho para qué vamos a trabajar no lo da en revoluciones o en hercios con PR hay otra función para que te da la velocidad en hercios o si no en RPN pero que tú en vez de tener RPN si tú le das los pulsos por metro que avanza la cinta también lo podrías utilizar y esa sería la instrucción PRV2 vamos a es que de hecho tú le tienes que decir cada cuántos pulsos es lo usaríamos con un B de siempre o en la condición en la que quisiéramos que lo hiciera en este caso un peón y PRV2 con mi memoria es frágil pues ayuda a instrucción ahí la tenemos datos de control pulsos por revolución hay que ponérselos en hexadecimal bueno también se le puede poner en decimal con el ampersand y donde quiero que me lo cuente datos de control en principio ahí lo tenemos en el caso de ahí en el en el 0 lo convertimos frecuencia a velocidad de rotación y en el 1 a número total de revoluciones y ese asterisco que te pone en medio es para que puedes tú aquí especificar si quieres método de cálculo estándar con muestreo de 10 milisegundos 100 milisegundos o un segundo depende del tipo de aplicación y también la unidad si lo quieres si lo quieres en revoluciones por minuto en revoluciones por segundo o en revoluciones por hora si ahí ponemos un 1 simplemente y entendemos que el resto de estos datos van a ser 0 por tanto será un cálculo estándar y el resultado en revoluciones por minuto pero si quisiéramos revoluciones por segundo pues revoluciones por segundo o por hora depende del tipo de máquina pulsos por revolución ahí en principio le pondríamos los pulsos que te da el encoder por una vuelta y ya está y esto solamente se puede hacer en el contador 0 no se puede hacer en el otro en principio es que como no tenemos más pero en principio en estos en el 0 en el cp1l solamente se puede hacer para el contador 0 pues ya está entonces ¿qué hacemos los dos? primero vamos a hacer un velocidad que sería almohadilla 0.1 ¿cuántos son los pulsos por revolución de este encoder? en principio 400 con el ampersand si se lo pusiéramos en decimal habría que poner almohadilla 190 y donde quiero que me lo escriba por ejemplo en el de 60 y de paso ya que me dé el total de vueltas rv2 no es el primero va a ser el total de vueltas porque le he puesto 0.1 ¿vale? me he equivocado es en este sería 0 almohadilla 400 y este lo quiero en D 62 nos conectamos y se lo cargamos y ahí movemos el encoder eso en principio son pues eso el problema como lo vemos con la mano pues no tenemos una velocidad buena pero más o menos intento estar alrededor de los 100 RPM pero en fin soy bastante torpe y ahí tendría las vueltas dadas y si voy hacia atrás también me cuentan las vueltas hacia atrás y cuando se detiene pues esto en principio se pone a 0 esto no tiene reset es decir aunque yo lo reseteara perdón se resetea igual al usar la PRV al usar la función correcto si como depende del contador de alta velocidad si lo reseteo resetea todas las funciones del contador cuando llegas pues asiento al si porque está en correcto y con la función puerta activa he activado el bit de puerta la velocidad las RPM si que te las da pero deja de contar las vueltas no 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 no